Música Bienvenidos al canal, gracias por acompañarme en un nuevo video, espero que todas estén muy muy bien Yo estoy super feliz de estar aquí trayéndoles otra idea de decoración, esta vez para su habitación Entonces saben que, bueno las que me siguen, desde hace mucho saben que a mi me encanta tener mi habitación bella En el día de hoy les traigo una idea en blanco y negro, y ustedes van a decir y eso queda bien Ustedes verán que bonita se ve la habitación decorada en blanco y negro, se ve sobria, se ve elegante, se ve muy muy bien Así que las voy a dejar con esta idea, no antes, sin invitarte a que te suscribas a este canal Muchísimas gracias a todas las nuevas que están llegando, gracias mil a todas las que me están ayudando A las que comparten los videos, a las que me regalan like, muchísimas, muchísimas gracias Algo importante que se me olvidaba decirles es que esta no es mi decoración de otoño He hecho algunas ideas, he estado, por ejemplo les grabé el video de la cocina, ya se los publiqué Pero todavía no quiero poner las decoraciones de otoño hasta ya la próxima semana Porque sentía que era todavía muy temprano Pero si, ya vamos a empezar a hacer las decoraciones en si de otoño Así que esta decoración se va a quedar por quizá unos 15 días Y luego les voy a dar otra idea ya más otoñal que yo sé que también va a ser del agrado de todas ustedes Así que los dejo con los clips de este video, no lo voy a hacer largo No se vayan sin suscribirse chicas Si al final del video te gustó algo que yo hice, pues compártelo y regalarme un like Las dejo con el video Quiero mostrarles como se ve el cuarto antes de decorarlo Esto que ustedes ven puesto en el colchón es un forro impermeable para proteger el colchón Y creo que les dejé una toma ahí De que compré una alfombra nueva Puse esta alfombra, miren esta que ustedes ven aquí Me encanta, es súper grande En el gavetero simplemente dejé esta bandeja de perfume No la voy a cambiar Porque siento que mis perfumes ahí están súper súper bien Me gusta esta bandeja Aparte de que dorada, yo casi siempre pongo mis decoraciones en dorado Aunque el día de hoy vamos a estar utilizando un poquito de plateado Voy a poner el cubre colchón Porque el otro es como un cubre colchón Pero es para protegerlo, es impermeable Me gusta ponerle un cubre colchón y luego poner la colcha Así que cuando me voy a dormir simplemente quito esa colcha de arriba Y dormimos en el cubre colchón Voy a poner dos almohadones grandes de esta vez No voy a poner todas las almohadas que siempre pongo Voy a poner dos almohadas de 26 por 26 Y entonces voy a poner estas que son las más pequeñitas Que son las que trae esa colcha que ustedes ven ahí Voy a utilizar estos cojines Me encantan Estos cojines los tengo de hace casi dos años Lo compre en Illumel Owlet Pero no lo voy a utilizar del lado que tiene color rosado Que es un fusia bien bonito Sino que lo voy a utilizar del lado negro Y esta es una idea que ustedes pueden tener Si ustedes tienen cojines con dos lados, dos colores diferentes Pueden utilizarlo sin tener que comprar más Voy a utilizar estos cojines pequeños Que si mal no recuerdo los compre en Amazon Y los compre para que hicieran juego Con esta manta que ustedes ven aquí Que me encanta esta manta La verdad es que estoy indecisa No se cual de los dos es de Chain Si es la manta o es los cojinesitos Pero de todas formas revisen la cajita de información Que les voy a estar dejando los links Esta manta me encanta Es calientita Aquí en mi habitación a veces hace un frío Así que esta manta nos va a servir Y me encanta la combinación de esos cojines Del blanco, el negro Chicas, mis mesas de noche son bien pequeñitas Así que en ellas no puedo poner muchas cosas En el lado de Kino tenemos esta cajita Que es donde tiene algunos papeles guardados Y los controles del televisor Así que solamente voy a poner ese arreglito Con un tono neutral Y en mi lado voy a poner esta bandejita Porque siempre pongo mis anillos Ahí los arete Voy a poner esta calabaza Como adorno Pero no voy a poner más nada Porque son bien pequeñitas Como les digo las mesas Al principio del video Vieron que tenía unas cortinas verdes Con ramos Que fueron las que utilicé De la decoración que tenía anterior Las cambié por esta blanca Para que esté todo neutral Como las cortinas son blancas El otomán es gris Decidí utilizar esta manta En un azul oscuro Para darle un toque de color A ese lado Y voy a estar Utilizando Dos cojines Que ustedes van a ver aquí Estos dos cojines De un lado tienen brillo Y son preciosos Lo puse del lado Con brillo Pero después no me gustó Porque no hacían un buen contraste Con lo que tenía en la cama Entonces decidí Ponerlo al revés Pero creo que más adelante Van a ver que lo cambie En el gavetero Simplemente voy a poner Este jarrón Con unas flores Ustedes van a ver ahora Como este jarrón Es muy hondo Yo creo que en la cámara No se aprecia Lo alto que es este jarrón Le puse un poco de papel Para que las flores Queden un poquito más altas Y vamos a utilizar Estas flores En este morado Tan llamativo Por las luces Siento que ellas se ven Un poco más pálidas De lo que en verdad Son las flores Por cuestión de que Tengo luces ahí Para grabar Pero están preciosas Estas flores Estas las compré En ferretería La mandarria Creo que me costaron Como 125 pesos Cada una Vamos a poner morada Las voy a tratar de abrir Quiero que se vea Grande Frondoso Porque no hay Más flores puestas Más colores Llamativos En toda la habitación Y de las mismas Moradas Son estas blancas Que es para darle Un toque de luz A esas ramas moradas Y miren que Bonito quedó Ese arreglo Me encanta Porque se impone Entre todo lo neutral De la habitación Ese jarrón Se impone Y me encantó Como quedó Y bueno Al lado Pues decidí Poner Esta hoja Que es como Es una hoja De metal Plateada Y como cuestión De adorno Pues decidí Poner estas Dos calabacitas Y no voy a poner Más nada Porque ahí están Mis perfumes Y a veces utilizo Mucho este espacio Y bueno Ya las dejo Con las tomas finales Para que vean Esta idea De que ustedes También pueden Decorar su habitación En blanco con negro Y miren Que bonito Se ve Tengo que dar Los créditos De que esta decoración Blanco con negro Fue a una chica De tiktok No me recuerdo Su nombre Yo sé Que su tiktok Se llama De Decor by me Como decorando Yo algo así Así Es que no me acuerdo Bien chica Pero fue a ella Que le vi Estos mismos cojines Y esta manta Y cuando yo lo vi Le tomé una captura Y dije Wow Me encantó Como le quedó Su habitación Siento que le quedó Más bella Que la mía Pero La cuestión es Chicas Que no tenemos Que tener Las mismas cosas Simplemente Dejar de volar Nuestra imaginación Y tratar De tener Nuestro hogar Nuestro espacio Limpio Y en armonía Muchísimas gracias Por haberme acompañado Espero que esta idea Haya sido útil Para ustedes Y nos vemos En un próximo video Aquí en Decorando con Mika Bye